Buenas tardes, yo quisiera hacer brevísimamente un poquito de historia, que ustedes la conocen, pero vale la pena para poder entender lo que está sucediendo en el Ecuador, lo que está sucediendo en esta revolución ciudadana, que todavía no es apreciada debidamente en espacios internacionales. Yo sé que ustedes sí lo hacen, pero quiero remarcar, quiero subrayar en 15 minutos, voy a hacer el intento, algunos elementos fundamentales. Cuando en la posguerra, en el año 45, en Bretton Woods, se creaba Banco Mundial Fondo Monetario, se globalizaba, ustedes saben, la economía en el mundo, y se establecían mecanismos para que especialmente los Estados Unidos puedan cobrar las deudas de guerra. Para el año 76, esa política neoliberal aterrizaba en Latinoamérica cuando Milton Friedman y sus Chicago Boys fueron llamados por el dictador Augusto Pinochet para que creen lo que él llamó el milagro chileno, que realmente era una catástrofe. Pero ese aparente milagro chileno, el supuesto milagro chileno en donde se establecieron todas las políticas públicas y políticas económicas neoliberales para ser aplicadas como receta en nuestro continente, trajo para nosotros en Sudamérica, en Latinoamérica y especialmente en el Ecuador la aplicación de estos principios y la polarización extrema entre el capital y las personas. Todas las personas, no solamente los obreros, los campesinos, los estudiantes, sino todas las personas, amas de casa, profesionales, niños, niñas, pobladores. A nosotros nos empezaron a aplicar las medidas neoliberales, primero con cierto temor en la década de los 80, cuando volvimos de la dictadura a la democracia, y desde el año 81 al año 2005 hubo más de 45 grandes jornadas de lucha popular en el Ecuador. Grandes jornadas. Varias de ellas terminaron con mandar a la casa a los presidentes, que eso es, en una década, en siete años tuvimos diez presidentes, le sacamos a casi todos, eso es una cosa a la cual nos enorgullecemos profundamente. Y esta lucha era la lucha del pueblo ecuatoriano, de todo el pueblo ecuatoriano, contra el neoliberalismo. Así la tipificamos. El neoliberalismo generó varias instituciones muy fuertes, un poder fáctico enorme e intocable en el Ecuador, poder fáctico que nosotros le calificamos con cuatro puntas. La una, la partidocracia. Los partidos políticos ecuatorianos se convirtieron en la punta de lanza de la aplicación neoliberal, de todas las medidas neoliberales. De tal suerte que no importa qué gobierno esté, sus ministros de economía serían exactamente las indicaciones de las misiones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Esa partidocracia, en esa partidocracia, participó con, penosamente, penosamente y a cambio de ciertas canonías, alguna parte de la izquierda ecuatoriana. Y digo participó porque eran parte de los gobiernos. Y parte del manejo de ciertos sectores gremiales, por ejemplo, el de los maestros, trabajadores de la salud. Y ese sector de la izquierda ecuatoriana mantuvo una especie de discurso esquizofrénico entre transformar las estructuras y mantenerlas exactamente como estaban. Esto es importante para poder entender por qué hoy el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene oposición de cierto sector de izquierda. De exactamente ese sector de izquierda que co-gobernó con el coronel Lucio Gutiérrez, el último de los dinosaurios de derecha vestido de izquierda que nos gobernó y a quien tuvimos el placer de mandarle a la casa en un helicóptero. La partidocracia, por un lado, el poder mediático, por otro, toda la prensa ecuatoriana en cualquiera de sus manifestaciones, televisión, radio, prensa escrita, ha sido la gran punta de lanza de la aplicación neoliberal desde los años 80. Claramente definibles, claramente identificables y coincidentes con la tercera punta de lanza, que era una oligarquía absolutamente reducida en el Ecuador, no más de 25 familias propietarias de todo en el Ecuador. Y cómplices del festín de los bienes nacionales, petróleo, minería, agroexportación, etc. Fíjense ustedes, partidocracia, medios de comunicación, oligarquía y banca. La cuarta punta, la banca que se convirtió en una especie de poder metapresente, estaba más allá de todo, beneficiaria de todas las medidas económicas y curiosa y coincidentemente propietaria de los medios de comunicación y parte de las 25 familias oligárquicas del Ecuador. Este es el escenario de las últimas décadas en el Ecuador, de las tres últimas décadas. Este es el escenario contra el cual el pueblo ecuatoriano hemos luchado, desde que éramos muy muchachos, tratando de romper ese escenario brutal en donde la brutalidad del manejo económico llegó a extremos insospechados, en donde la crueldad de las medidas económicas llegó hasta extremos que nunca nos hubiésemos imaginado. Hasta vaciar al país, expulsar 3 millones de ecuatorianos, el 25% de nuestra población, cuando aplicaron la medida más brillante del Fondo Monetario que fue dolarizar nuestra economía. Dolarizar nuestra economía para poder mantener y garantizar la balanza de pagos y por lo tanto el servicio de la deuda externa. Me permito contarles esto porque creo que España está viviendo algo muy similar, 30 años después, exactamente igual. Y ustedes sacarán las conclusiones y los paralelismos. Cambiamos nuestra ley a través de una serie de leyes que se llamaban las leyes TROLE, nosotros tenemos un servicio de TROLEBUS en Quito, que estaba inaugurado en esa época y le bautizaron como TROLE a las leyes urgentes económicas, que básicamente lo que hacían es destinar todos los recursos del Estado a pago de deuda externa, más o menos como la reforma constitucional que se hizo en España. Y cambiamos la Constitución en el año 98 para exactamente lo mismo. Es decir, generamos, no generamos, generó esta mesa de cuatro patas, oligarquía, prensa, banca y partidocracia, generaron todo el escenario para que la exacción, la brutalidad neoliberal se aplique a pie juntillas en el Ecuador. En el Ecuador contratar un maestro era gasto público, contratar un médico era gasto público, se privatizó todo, absolutamente todo, desde la educación, la salud, más o menos lo que se está viviendo en España, con las diferencias del caso. Y llegamos a un escenario en el cual el pueblo ecuatoriano lo único que pedía era que se vayan todos. Esa fue nuestra consigna, que se vayan todos. Todos. Porque era una consigna antipartidocrática. Visión clarísima de estos otros elementos que jugaban banca, oligarquía y los medios de comunicación como su gran punta de lanza. El gobierno de la Revolución Ciudadana nace como respuesta a eso. Una gran convergencia de todo un pueblo frente a la contradicción fundamental que habíamos vivido durante 30 años. Ya no la contradicción capital-trabajo solamente, sino la contradicción capital-financiero-pueblo. Y esta es la conformación de la Revolución Ciudadana. Y estos son los... el escenario sobre el cual crecemos. Primero, destruyendo a la partidocracia, a toda la partidocracia, sea blanca, roja o amarilla. Porque fue absolutamente funcional al sistema neoliberal. Funcional y cómplice. Colaboradora extrema. Retardataria. Antipueblo. Esta es la primera. Enfrentando a la prensa como enfrenta el presidente Rafael Correa con la valentía, el coraje en una batalla desigual, absolutamente desigual. Y que nuestra Constitución, que fue el inicio de todo el sustento de la Revolución Ciudadana, cambia la tenencia de este servicio público, de este bien público que es la comunicación. Se convierte en un bien público. Y por lo tanto, un bien que, siendo del Estado ecuatoriano, es concesionado. Y las concesiones cambian. Estamos en un proceso de reconcesionamiento de todo el espectro radioeléctrico y de todos los espacios en donde se puede hacer comunicación. Ahora son las universidades, los gremios, los sindicatos, las organizaciones indígenas y campesinas las que tienen el derecho, no los testaferros de esa oligarquía y plutocracia en la cual vivíamos. La banca era dueña de canales de televisión, medios de comunicación, como radios, periódicos, revistas. La Constitución prohibió esa tenencia doble y ese doble uso económico de los bienes del Estado. Sigue nuestra lucha contra la oligarquía, que es una lucha frontal, revolucionaria, valiente, que ha significado tener fuera del país este rato a los dos grupos oligárquicos más grandes, el grupo bananero de Novoa, al cual por primera vez en la historia se le cobran impuestos. Debe más de 250 millones de dólares de impuesto. Primera vez en su vida que va a pagar impuesto. Ya se le ha expropiado varias haciendas bananeras que están siendo rematadas en este momento para recuperar nuestros recursos. Y el grupo Isaías, que era otro grupo oligárquico causante de la debacle bancaria, que está escapada en Miami, por supuesto, y que se reúne con grandes y reconocidos opinadores públicos de los medios españoles en actos absolutamente antidemocráticos y anti-ecuatorianos. Así está la situación en el Ecuador. De ahí nace la Revolución Ciudadana. Y se expresa primero en una reforma constitucional insólita, inédita, en donde empezamos cambiando la definición del Estado. Esa definición de Germán Heller del Estado Social de Derechos, que es el que ha guiado el Estado del Bienestar en Europa, que nosotros teníamos y que la puso la democracia cristiana en el año 98, le cambiamos al Estado Social de Derechos, Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social. Somos un Estado de Derechos. Lo más importante del Ecuador son los derechos, los derechos de las personas, los derechos de la naturaleza, que están consignados por primera vez en una Constitución en el mundo. Y esos derechos no son una simple declaratoria. Los derechos pueden ser, son justicializables. Yo puedo reclamar mi derecho ante cualquier funcionario público y no tiene la posibilidad de decir no hay ley. Tiene que cumplirlo, haya o no haya ley para la aplicación de ese derecho. Y esos derechos que hoy son constitucionales y realmente viables en el Ecuador, van desde el derecho a la información, lo que nos permite hacer una ley de comunicación en este momento, que estamos, por fin la vamos a sacar. Hemos tenido la oposición durante dos años para que esa ley no salga y ahora con 100 diputados de 137 lo vamos a hacer. Derecho a la información y los derechos de las personas en estado de movilidad, que es lo que nos interesaría aquí. El artículo 40 de nuestra Constitución reconoce el derecho de todo ecuatoriano o ecuatoriana en el lugar donde se encuentre a que sus derechos, aunque sea redundante, sean garantizados por el Estado ecuatoriano. Y eso nos lleva a tener, por ejemplo, una Secretaría del Migrante, que hoy desaparece y se integra al Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Correa firmará el decreto tal vez en esta semana. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, que era una fórmula absolutamente coctelera que teníamos, se convierte hoy en el Ministerio de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, con un viceministerio de Movilidad Humana al que se integran los consulados. Es decir, los consulados que eran esta institución, cuánto tiempo me queda uno, los consulados que eran esta institución romana más allá de toda humanidad y que estaban revestidos por el poder de Zeus, hoy se convierten en funcionarios públicos al servicio de los ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentren en estado de movilidad. Ya empezaron a saltar las momias cocteleras en el Ecuador, porque en este momento se convierten en garantes de los derechos de los ecuatorianos en el extranjero. La mitad de nuestro Ministerio de Relaciones Internacionales se dedicará al cuidado y garantía de los derechos de los ecuatorianos ecuatorianos. Estos cambios solamente hubiesen han sido posibles estos y muchos más como la recompra de deuda externa. Somos un país que tiene el 14% de su Producto Interior Bruto en deuda externa en este momento. Compramos la deuda, les viramos la mano a los banqueros internacionales. España está con más del 100% del Producto Interno Bruto como deuda pública nada más y si sumamos la deuda privada llega al 164% del PIB. Nosotros llegamos al 14% pública y privada. Entonces, todo esto ha sido posible solo y únicamente doblándole el brazo a la oligarquía nacional, a la banca, a los medios de comunicación y a la partidocracia que hoy está reducida a su mínimo de expresión. Eso es visible en la Asamblea Nacional donde la vieja partidocracia no tiene más de seis diputados. Hay mucho para hablar, hay mucho para poner sobre la mesa y ojalá podamos después extendernos un poco más. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Aunque soy del Partido Comunista Argentino, estoy aquí en representación de la Secretaría Europea del Foro de San Pablo. Aquí hay otros compañeros de esa Secretaría, de esa coordinación. Entonces, las cosas que aquí vamos a comentar están en función de esa un poco puesta en común que hemos hecho de alguna manera. Antes de ir al tema en concreto que es la participación política de los migrantes en la construcción de las alternativas de izquierda, señalar brevemente algunos conceptos o ideas previas. Por un lado, plantear la temática de los derechos humanos. Temática que se entiende o entendemos o entiendo como un territorio en disputa permanente, donde no se consigue nada sin lucha, sin pelea, donde nadie regala absolutamente nada. Derechos que se modifican a lo largo del tiempo. Hoy hay derechos que antes no lo eran y sucesivamente. Y que además si no se defienden esos derechos se pierden inexorablemente. No hay nada irreversible al respecto. Y donde además la primer forma de comenzar a perder esos derechos es cuando el poder comienza a mercantilizarlo. En el momento que se mercantiliza un derecho desaparece como derecho humano y pasa a ser una mercancía más. Llámese salud, sanidad o vivienda o lo que fuese. Esos son unos conceptos. Los otros conceptos la temática de la ciudadanía universal que es un poco lo que estamos aquí viendo. Entendiéndolo como un objetivo que nos tenemos que marcar pero tratando de llevarlo a lo que es el lenguaje común. Cuando hablamos de ciudadanía los inmigrantes ¿qué es lo que entendemos? Ciudadanía, pasaporte. Pasaporte significa que no tengo problemas de papeles. Es decir, la cuestión burocrática administrativa. Claro, nosotros aquí lo que estamos hablando es trabajar, implementar, luchar por una ciudadanía universal donde se universalicen los derechos humanos. Todos los derechos para todas las personas como dice la consigna. Si nos centramos un poquito más en la inmigración no digo en este foro digo en general en la sociedad cuando se habla de la inmigración se plantea gracias al poder mediático que también aquí está como decía el compañero antes que sucedía en Ecuador y en la mayor parte de los países toman la cuestión de la inmigración como causa de un efecto llamada aquí estamos estupendamente y la gente que no está bien viene aquí porque quiere estar tan bien como nosotros y a eso no hay derecho ya está no cierran las puertas y se olvidan de analizar el efecto expulsión que hay es decir no se analiza de por qué los argentinos los uruguayos el resto de los países los africanos venimos aquí ese efecto no se no se terminan de analizar repito no en este foro sino en la en la sociedad el efecto contrario en el caso de América Latina se dio hace años atrás hace casi un siglo o más de un siglo la inmigración tenía hoy lo decía esta mañana Iván o sea tenía otro el recorrido era exactamente el inverso por ejemplo en Argentina la naciente burguesía nacional necesitaba obreros tenía que montar las fábricas tenía que montar las industrias tenía esas posibilidades y el resultado mucho más barato mucho más práctico traer los obreros de Europa que ponerse a formar a los obreros al personal nativo y de Europa efectivamente fueron muchos para allá lo que sucede que aquí fueron para allá con su formación con su técnica etcétera etcétera y con sus luchas entonces se da la cuestión de que los primeros sindicatos las primeras agrupaciones de trabajadores los primeros partidos políticos de izquierda son formados por inmigrantes por inmigrantes eso fue un disgusto grande de la oligarquía y de la burguesía nacional que cuando se dio cuenta ya a la tarde ya estaban allí como ejemplo en la República Argentina en el sur la Patagonia en 1920 para esa fecha hubo una revuelta social obrera muy grande que estuvo a punto de convertirse en una lucha revolucionaria que fue masacrada a sangre y fuego algunos sus dirigentes fueron José Font entrerriano es decir argentino de la provincia de Entre Ríos y otro de los dirigentes fue un tal Antonio Soto Canalejo conocido allí como el Gallego Soto de Ferrol aquí cerca el Gallego Soto ya era del Partido Comunista que en esa época no se llamaba todavía Partido Comunista se llamaba Partido Socialista Internacional que había sido fundado hacía 3 o 4 años en ese momento es decir en nuestra memoria histórica es normal la participación de los inmigrantes no como inmigrantes sino como obreros como trabajadores porque éramos igual en la izquierda en general estaba ese concepto que era una cuestión de clase a mi me da igual si el patrón es argentino chileno uruguayo español o donde sea es patrón el otro me da igual hable como hable aunque sea turco sea tano tano son los italianos para nosotros en Argentina o gallego es un trabajador o una trabajadora es de los míos ese es de los míos hable como hable esa es la cuestión ahora centrándonos un poquito aquí en Europa hay algunos autores como David de Peró por ejemplo que plantea que partidos de izquierda y sindicatos a partir de los años 80 90 comienzan a abandonar la cuestión de clase en general pero circunscrito el tema de la migración el tema migratorio en vez de ser una cuestión de clase empieza a ser una cuestión casi moral de identidad cultural del hecho diferencial y entonces cambia totalmente la forma de relacionarse la izquierda con la población migrante la consecuencia de eso es por un lado una actitud paternalista vos no entendés muy bien vení yo te voy a ayudar asistencialista que necesitas yo te he hecho un cable caritativa y deja de ser solidaria que era lo que había antes a partir de los años 70 mediados de los 70 comienza a llegar sobre todo a España pero a Europa en general las oleadas inmigratorias de América Latina producida por los golpes de Estado por el terrorismo de Estado que se implementa para aplicar justamente la política neoliberal de la escuela de Chicago en prácticamente todo el continente de una u otra manera esa migración que llega a Europa es una migración política muy política son los que se tienen que escapar de allí porque son perseguidos porque son el exilio son cuadros políticos son cuadros políticos sociales sindicales sucede que lamentablemente en líneas generales la izquierda europea no los reconoce como cuadros políticos los reconoce como migrantes de derecho diferencial que yo comentaba antes y entonces nos encontramos con que las organizaciones políticas y sindicales no se aprovecha la capacidad y la experiencia que se traen de estos compañeros y compañeras de América Latina muchas veces en los debates cuando uno plantea cosas experiencias del Frente Amplio en Uruguay unidad popular en Chile distintas experiencias sociales que puede haber habido la respuesta es en América Latina es distinto eso en tu país aquí no aquí la realidad es distinta claro ahí se acabó el debate no hay más es verdad que Argentina no es lo mismo que España si se pone eso como una imposibilidad de debatir se acabó ya está tener razón con lo cual aparte de eso de que muchas veces parte de los que han venido tenían algunas concepciones anticomunistas por ejemplo y entonces compañeros de aquí aceptaban esas cosas que decían por ejemplo en el caso argentino y me venían a mí personalmente es una experiencia personal pero no una sino varias veces es decir a plantearme determinadas actitudes del Partido Comunista Argentino por boca de lo que otros decían es decir se hacían eco del anticomunismo generalizado que podía llegar a haber es como tratar de discutir a través de los editoriales del país que ya sabemos que defiende el sistema el país defiende eso no va a defender ninguna otra cosa entonces el debate se hace muy cortito se hace muy difícil nosotros en línea general en América Latina prácticamente en todos los países tenemos mucha experiencia en el trabajo de la construcción de lo que allí se llama el poder popular cuando digo experiencia no digo la verdad no es la verdad absoluta digo experiencia de fracaso de errores que se han cometido de metidas de pata de traiciones de mil cosas que han ido pasando pero que se han ido superando y que permanentemente en la izquierda se ha tratado de ir a pesar de los fracasos continuar adelante hasta que después en un momento claro cuando uno no está atento a cantidad de cosas aparece Correa y es mago porque gana la elección él solo no hay pueblo detrás no hay organización no hay experiencia no hay memoria colectiva no hay historia pero si la hay si la hay sin esa historia sin esa memoria es imposible Correa es imposible Chávez porque aquí a Chávez se le ataca y en principio por ejemplo en Europa tiene mucho éxito el ataque a Chávez porque era un milico pero nadie se puso a pensar a ver qué tipo de militar era porque si hablamos los chilenos saben perfectamente quién era el general Prats que también era militar comandante jefe del ejército asesinado por la triple A en la República Argentina por ser justamente un militar de izquierda o por lo menos democrático que cosa que ya en ciertos momentos es bastante es bastante por tanto a veces nos hemos encontrado nosotros entre este abandono de alguna forma de la cuestión de clase como elemento central a la hora de poder identificarnos y en general la reacción nuestra no fue la mejor de las reacciones la reacción nuestra fue juntarnos con otros argentinos con otros uruguayos con otros colombianos y mirar a nuestros países y ya está entonces lo utilizamos a los compañeros de aquí en vez de ponernos a debatir a fondo lo hemos utilizado bueno mira necesito un local bueno si yo te lo presto ya está yo no quiero ellos no querían más de nosotros y nosotros tampoco nos metíamos más por otro lado entonces estábamos juntos un poquito pero de espalda ese era un poco el problema era un poco la situación claro que después viene la realidad económica y nos pone a hostia limpia que dirían nos despierta un poquito y dice mira que así las cosas no van entonces por un lado indudablemente este tipo de iniciativas que se están desarrollando con el PIE y el Foro de San Pablo vienen estupendamente para poder reconocernos mutuamente y a partir de ahí poder generar otro tipo de actitudes dejar de debatir los dogmas con otros dogmas que es lo que estábamos haciendo o que era la situación que se podía estar viviendo anteriormente nosotros en América Latina digamos para decirlo así muy muy brevemente creo que en general no hemos dejado de plantear nunca esa frasecita que hay dos clases y son antagónicas y a ver con quién estás y a partir de ahí te comenzás a unir entonces y que nosotros eso sí lo hemos aprendido los partidos comunistas en general lo hemos aprendido solo no vamos a ningún lado no vamos a ningún lado podemos ser todo lo puro que quiera seremos todo lo magnífico y estupendo que se les antoje pero no vamos a ningún lado y hay que construir la unidad sí o sí el asunto el asunto es ver cómo lo hacemos y aunque nos equivoquemos si nos caemos nos volveremos a levantar hoy día hablamos del Frente Amplio un presidente Música no sé qué no sé cuánto hoy recordábamos con el compañero Juan las experiencias que ellos tienen desde el Fidel allá por los años 60 y otras experiencias anteriores y por eso pasa en todos los países de América Latina por tanto aparte como Secretaría Europea del Foro de San Pablo de saludar este tipo de actividades y de invitar de invitarnos mutuamente a continuar profundizando en todo esto porque yo creo que tenemos mucho para mucho para ganar es más todo para ganar o todo para perder depende de lo que hagamos y depende de cómo lo juguemos si este partido si esta situación la jugamos dividido fragmentado como una sociedad fragmentada donde los migrantes peleamos solamente por el cierre de los CIE que es muy importante pero no podemos pelear solamente por eso y cuando digamos los españoles pelean por las jubilaciones como yo me voy a jubilar cuando me jubile yo voy a estar en Argentina yo no me uno a esa pelea pues entonces esa sociedad fragmentada es lo que pretende el sistema es lo que pretende diríamos nosotros el imperio para frotarse las manos y continuar bueno da igual a ver cuántos diputados puede tener la izquierda 5, 10, 15, 20, 30, 40 da igual no pasa nada el sistema sigue porque tiene el poder de verdad porque nosotros no seremos capaces de construir ese poder popular que es el único que puede a nuestro criterio de verdad torcerle el brazo como decía el compañero antes al sistema y comenzar a generar la posibilidad de construir un mundo de verdad distinto de verdad mejor y en esa dinámica es lo que tenemos que continuar trabajando en la esperanza de que en los partidos y en los movimientos no en los movimientos en los partidos y en los sindicatos por ejemplo españoles de izquierda comencemos a ver cada vez más a compañeros que son dirigentes o que son cuadros da igual de donde da igual eso es otra cosa eso es aparte eso es como si si es rubio o si es moreno pero da igual eso va a ser fundamental los movimientos sociales se está haciendo y ayer se comentaba aquí en los movimientos sociales está pasando porque por ejemplo los ecuatorianos ayer se comentaba forman parte del estado de saucio de entrada y son reconocidos permanentemente en esa dinámica y cuando uno oye hablar en los medios de comunicación de estado de saucio a referentes o gente resulta que son ecuatorianos son argentinos y son españoles también y nadie le dice aquí no hablas aquí no intervenís aquí no estás no estamos en esa problemática y ahí estamos es más han entre comillas copiado un modo o una palabra mejor dicho que es un modo de pataleta de lucha de pelea de discusión que es el escrache que es una palabra argentina que es una palabra argentina y ahora aquí se está se está utilizando esos son los movimientos sociales están yendo un paso por delante de los partidos y de los sindicatos a ver si entre todos somos capaces de construir esa alternativa social como para de verdad tener la forma y el poder para cambiar las cosas de sitio y de mano gracias bueno yo 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 tengo la misión de de hablar en lugar de mi camarada Hans Albor pero como no sé muy bien lo que quería decir voy a tener que voy a tener que improvisar algo pero voy a tratar de hacerlo a partir de 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 una de lo que estamos viviendo en Francia este bueno yo quería a partir de primero de la idea de de que en Francia seguido se confunde y a veces a propósito por razones ideológicas también y que tienen que ver con el colonialismo con el colonialismo mental este se confunde a los inmigrados con los hijos de los inmigrados que nacieron ahí que por definición no son inmigrados pero tienen una cara que pareciera ser que si son inmigrados no todos pero y estos chicos heredan la exclusión que vivieron los padres y muchas veces están excluidos tres veces más que los padres porque tienen la exclusión por esta especie de discriminación porque son seguidos desempleados como los padres y porque además se les niega una identidad porque no son de aquí pero tampoco son de allá entonces en una sociedad en crisis donde el trabajo es debería poderse encontrar pero que es una batalla en sí mismo el trabajo sería una manera de 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 inclusión para esta para esta gente como para todo mundo por cierto pero también este la política y el compromiso social también es una manera de de incluirse entonces a partir de ahí es lo que yo lo que quería yo hablar este de 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 cómo y por qué cada quien tiene que ser ciudadano a ciudadano sin tener forzosamente que tener la nacionalidad del país donde está viviendo la inmigración bueno lo que estabas diciendo tú la inmigración es algo milenario y es cierto lo que tú decías este marcó el nacimiento del movimiento obrero en América Latina y no es lo mismo donde emigraron los los gente que venían del sur de Europa del Mediterráneo que llevaron una tradición más anarco narcosindicalista y dio cierto tipo de partidos que venían de Alemania que llevaban más la tradición socialdemócrata bueno de la misma manera en Francia en todo caso hubo una inmigración muy fuerte por ejemplo de polacos de italianos que vinieron a instalarse en algunas zonas industriales de Francia y que acabaron participando en la formación del movimiento hebreo por ejemplo en norte de Francia zona minera por excelencia donde los polacos han jugado un rol muy importante los italianos en el sur etcétera etcétera no se diga de los españoles y los portugueses portugueses que por cierto todo el mundo se escandaliza de tantos millones que hay de inmigrados en Francia pero poca gente sabe que los millones son más bien portugueses porque es la inmigración más importante que existe en Francia pero son mucho más discretos después está la participación de los inmigrados efectivamente históricamente en la lucha de la comuna por ejemplo donde hubo precisamente muchos polacos por cierto que pelearon y que tuvieron roles de dirección durante la comuna de París más lo que se hizo durante las dos guerras mundiales y en particular en la segunda guerra mundial de que el partido comunista tenía un grupo que se llamaba el FTP MOI francotiradores y partizanos movimiento mano obrera inmigrada que viene del departamento de mano obrera inmigrada del partido comunista que siempre existió dentro del partido comunista y que dio el grupo Manushan de la ficha rojo famoso que es gente que murió este que 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 fusilaron y que y que y que recuerda muy bien el poema de Aragón que se llama justamente sobre la ficha rojo entonces hay un pasado común en todo caso mi partido con 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 la inmigración en en las batallas y también quería recordar el hecho de que es muy conocido o sea en Francia durante lo que se le llama los 30 años los 30 gloriosos que fueron los 30 años gloriosos del desarrollo que hubo en los años 60 70 etc se importaron se importó mano de obra masivamente desde los países de África del Norte y esa gente vino a vivir primero en guetos pero después poco a poco se fue gente que se fue a vivir en los barrios populares de Francia sobre todo alrededor de París y que acabaron participando en las luchas sociales y acabaron viviendo al lado de los compañeros de la gente de los barrios populares quiero decir en los medios populares y acabaron confundiéndose con 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 la población de de esos barrios bueno no es por nada que hoy el cuscús es uno de los platos nacionales en Francia es parte de la cuestión el hecho es de que esta gente en esas luchas tanto en las empresas como en la vida de los barrios donde había una presencia importante del Partido Comunista acabaron también implicándose en las luchas locales nacionales políticas y sociales entonces esto quiere decir de que ahí sigue esta vieja tradición pero de paso y es un hecho reconocido el Partido Comunista jugó un papel de inclusión de las poblaciones inmigradas el problema vino después cuando las políticas de desindustrialización y de reestructuración como se dice es un eufemismo de reestructuración industrial que en realidad se trataba de cerrar las fábricas y las minas ahí los primeros que salieron desempleados fueron los inmigrados pero que acababa tocando muchísima gente y que tuvo como unas bastantes repercusiones fue el debilitamiento del movimiento obrero y de paso del Partido Comunista y a partir de ahí empezamos a ver surgir muchos problemas en los barrios populares de exclusión de marginalización con todo lo que tienen pobreza desde luego con todo lo que viene ahí y es en los años en que se vuelve a levantar muy fuerte el racismo en Francia y que el Frente Nacional va a aparecer el periodo del 81 se caracterizó con el gobierno de Mitterrand por una regularización masiva de los trabajadores indocumentados que había en esa época pero también el gobierno le dio un derecho de asociación legal a los inmigrados es decir que cada quien podía crear sus propias asociaciones de inmigrados y fue una manera en que empezaron a organizarse ya vamos a decir de manera entre comillas orgánicamente las diferentes comunidades de inmigrados al mismo tiempo como cualquier trabajador la inmigración empezó a participar en las elecciones para para empezó a participar en las elecciones para elegir a los representantes sindicales en la administración del seguro social o en las representaciones de los que se les dice que son vamos a decir instituciones donde puede haber recurso contra las acciones de los patrones cuando se despide a alguien o que haya alguna injusticia en el terreno laboral ahí también participaron y pueden ser elegidos los compañeros en esas instancias bueno todo esto ocurre desde luego en estos años 80 pero cuando regresa la derecha con tanta fuerza va a regresar con políticas de criminalización más fuerte va a ser la idea de que el inmigrado tiene que ser un chivo expiatorio es el que tiene la culpa de todo de todas maneras se sabe muy bien que se roba nuestro trabajo nuestro pan y además se llevan nuestras mujeres como bárbaros que son que vienen del desierto como los unos entonces es la imagen esa de las hordas que llegan en Europa a acabar con la civilización pero en realidad se trata todavía de echar mano a una mano de obra barata que si es clandestina es todavía mejor porque va a ser más maleable y con esa cosa sí vamos a llegar a una época de cambio radical en la manera en que se trata de la inmigración donde ahí sí que vamos a tener este supermercado de mano de obra desde luego pero se va a pasar una política de inmigración escogida como se dice vamos a escoger a quien traemos entonces vamos a dejar venir pero a los cerebros a los demás no nos interesa entonces es otra manera de establecer diferencias y desigualdad entre los trabajadores mismos inclusive los inmigrados vamos a excretar los geniositos y los demás menos todavía pero lo que yo quería llegar era de que al curso de tus años y con toda esta historia se creó muchas organizaciones se organizó no solamente la inmigración sino además hubo un gran movimiento de organización entre franceses e inmigrados el movimiento contra el racismo por la amistad entre los pueblos la red de el RSF de las escuelas donde se vienen a se llegó a venir a buscar a los padres de familia sin papeles cuando venían a buscar a los chicos a la escuela y se los llevaban directamente al aeropuerto y los chicos no se los llevaban es otra historia después empezaba a ver cosas horribles que recordaban los años aquellos en que se llevaban a padres y hijos en una furgoneta pero no directamente al aeropuerto por cierto y también les digo una fuerte organización a nivel sindical e inclusive también en los partidos los indocumentados empezaron a crear sus propias organizaciones empezaron a hacer huelgas con los sindicatos y llegó a crearse o vamos a decir a construir porque es el tema desde luego que nos pedían reivindicaciones y exigencias por ejemplo en el caso de Francia que es la regularización de todo el mundo sin exclusión el derecho a la libre circulación la carta de residencia única trabajo y para 10 años contra discriminaciones en el trabajo porque hay gente a la que no se le da trabajo porque se llama Mohamed así sea de la tercera generación que está ahí un nuevo código de la nacionalidad donde se reconozca que el que nace en Francia es francés porque es todo el debate sobre quién es francés qué es la identidad nacional que es una aberración porque se sabe muy bien que eso de las identidades son cosas que se mueven y que no hay una cuestión fija y la nacionalidad no se llevan los genes más desde luego la aburrección de todas las leyes que adoptó la derecha y la participación bueno quiero decir y sobre todo el derecho de voto que es lo que estamos por lo que estamos hoy peleando en Francia el derecho de voto para todas las personas que tienen más de 5 años viviendo en Francia porque son gentes que trabajan en Francia que pagan sus impuestos que están comprometidos ya en las luchas locales o sea que es en parte de la vida de la ciudad entonces es una ciudadanía de residencia lo que estamos pidiendo como aquella de la que hablaba yo ayer que es la residencia perdón la ciudadanía aquella que viene de la época de la revolución francesa bueno nosotros habíamos presentado toda la izquierda antes de que la izquierda ganara en Francia las elecciones presidenciales pero que ya teníamos una mayoría en el Senado habíamos propuesto una ley justamente para el voto para los extranjeros que se adoptó lo que pasa es que ahora que tenemos y que la Asamblea Nacional el Senado se adoptó pero la Asamblea Nacional que tenía mayoría de derecha lo rechazó y ahora que tenemos un gobierno que parece ser que es de izquierda volvimos a a poner la ley a someterla al voto el 8 de noviembre pasado y el gobierno socialista nos ha dicho de que bueno no es el momento de hacerlo como muchas otras cosas más no sé cuánto tiempo me queda pero muy bien la cuestión está en que la idea la idea central que yo quería traer es de que tenemos que llegar a una nueva concepción de la ciudadanía esta ciudadanía universal de la que estamos hablando aquí se trata no solamente de acabar con las diferencias heredadas del colonialismo porque mucho viene de ahí o sea las diferencias que establecemos hacia los otros viene de esta especie de superioridad que podría tener las civilizaciones europeas y sus derivados pero además también la idea de que es a través de la posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos derechos no solamente sociales sino también políticos de que vamos a favorecer una inclusión de todo el mundo y vamos a avanzar en lo que nos interesa a nosotros en esta vía en la que estamos por la emancipación la emancipación humana me dijiste dos minutos yo quería dar algunos contar algunos ejemplos pero no no hay tiempo porque no importa no más quisiera decir de que por ejemplo los compañeros latinoamericanos crearon un frente de izquierda latino en Francia que se comprometió pero de veras de lleno en la campaña de las presidenciales y legislativas pasadas que tiene su vida propia y que es una manera de meterse de lleno en la política y tomar partido estos compañeros se acabaron las elecciones y siguen activos y siguen ahora trabajando sobre cuestión de solidaridad y seguramente en las próximas elecciones estarán todavía ahí lo que quiero decir es de que que es lo que a mí me parece que hay que hacer es decir de que estos compañeros como dije ayer no pusieron entre paréntesis su militancia porque no se puede uno poner entre paréntesis durante toda una existencia sobre todo si se acaba de vivir en el extranjero y no volver a ser nunca más política en el bajo pretexto de que no se está en su propio país este bueno yo creo que como diría Maite nosotros los comunistas yo creo que estamos absolutamente en favor justamente de esta ciudadanía universal que hace parte de la visión que tenemos de lo que tiene que ser la sociedad mañana todo es una cuestión ahora de práctica cotidiana hola en mis minutos procuraré hablar de lo que es el foro galego de inmigración y sobre todo la relación que se establece entre una organización de izquierdas como es Esquerda Unida en la que está el partido comunista y precisamente el trabajo las dinámicas de reciprocidad que se producen con el foro galego de inmigración antes unas pinceladitas como todos mis compañeros sobre el contexto en el que estamos es decir gustaría empezar no solo hablando del discurso neoliberal que es el que nos impregna absolutamente a todos sino sobre todo también con los conceptos de seguridad y de guerra contra el terrorismo que a raíz del 11S pues fueron los que permitieron un eclosionar de digamos de leyes de normas de principios securitarios que con la disculpa de luchar contra el terrorismo lo que hicieron fue vulnerar derechos humanos y sobre todo el derecho de las personas migrantes es decir y a eso todos los indicadores de negar la diferencia de romper la solidaridad de las diferencias se le une desde el 2006 como todos sabemos un contexto económico en recesión y todo eso pues es el magma en el que nos estamos moviendo actualmente en donde el discurso fácil es buscar culpables en otra parte y el culpable por lo tanto es ese otro diferente ese otro que es connotado pues por su color de piel por su religión o simplemente por su procedencia y entonces a mí me gusta hablar de racismo frío y racismo caliente el racismo frío del colega francés que es un especialista en esto es el racismo digamos que procede del discurso de las propias instituciones que nos representan es decir de las instituciones democráticas lo que decía bajo leyes decretos que se empecinan en limitar permanentemente los derechos de las personas migrantes entonces se está señalando y se acompaña todo este señalamiento con un discurso también catastrofistas todos nos acordamos de aquel discurso avalanchas otra oleada de inmigrantes etcétera etcétera que aquí en España contribuían en cierto modo a magnificar y a no darse y de hecho a no ver que eso absolutamente esa frontera que se creó en el mar es como decía por la mañana creo que el compañero hablaba de 30.000 muertes anualmente más o menos en el estrecho entonces los medios de comunicación ayudaron a construir esa imagen ese en el imaginario social nuestro donde el otro es siempre peligroso desestabilizador para la sociedad y es un competidor dentro de las normas que establece el sistema capitalista entonces tenemos muchos ejemplos la ley de extranjería 14 de 2003 que fue aprobada por el gobierno de derechas de Aznar pero con el apoyo del partido socialista o la directiva de retorno de la vergüenza o esa existencia de los campos de nuevos campos de concentración que son los CIEs o ahora recientemente el decreto sanitario de Rajoy que quiere limitar el derecho sanitario de las personas inmigrantes o la modificación del artigo del artigo del código penal el 318 que quiere criminalizar a las personas que ayuden a inmigrantes en situación irregular es decir estamos ese es el contexto y entonces se tiende a crear como un una imagen de peligrosidad que viene curiosamente desde las propias leyes y normas de las instituciones democráticas y luego está el racismo caliente que es ese racismo que siempre está latente y que es el caldo de cultivo del que precisa el capitalismo para imponer sus propias políticas es decir si el racismo frío inocula el virus de la indeseabilidad se tiñe el imaginario de negatividad se alimenta la despersonalización la deshumanización pues será más fácil cometer y hacer aceptar todo tipo de actos discriminatorios y así vemos en Europa una explosión absoluta de pues de movimientos de ultraderecha que resurgieron con una fuerza tremenda y que se introducen precisamente en los parlamentos y por lo tanto como se introducen ahí otras organizaciones de derechas y no de derechas como quieren y trabajan por electoralabilidad por mera electoralabilidad pues acogen esas ideas que son profundamente antidemocráticas y antipersonas en ese contexto por lo tanto la lucha por los derechos del otro de los nuestros a ese otro al que se le quita la ciudadanía al que se le ponen todo tipo de trabas para ser considerado miembro de la comunidad iguales pues es ahí donde precisamente nosotros la izquierda si quiere ser la alternativa solo puede ser de izquierda la alternativa a esto solo puede venir por la izquierda y desde luego solo puede ser posible si se consideran los derechos humanos lo que se llama ciudadanía universal porque si no no tiene sentido hoy por hoy una lucha que fragmente eso no tiene sentido la solidaridad como factor de una ciudadanía necesariamente inclusiva en ese contexto nació el foro galego de inmigración en este contexto nació en septiembre del 2002 primero en Santiago un llamamiento una convocatoria abierta pues respondieron 15 organizaciones en Santiago primero un ámbito local el trabajo inicial giró alrededor de la ley de extranjería y de todas las normas discriminatorias como la norma del reempadronamiento o usar el padrón para uso policial para que la policía pudiera controlar hicimos campañas empezamos a presionar empezamos a poner en la mesa de la sociedad porque aquí curiosamente Galicia es tierra emigrante pero y parece bueno somos emigrantes por lo tanto somos por naturaleza respetuosos con los derechos de las personas que vienen de fuera y no es cierto el discurso oficial tiende a hacer esa línea argumental pero no es cierto y en Galicia que a día de bueno 2010 son hay 109.000 personas inmigrantes inscritas censadas y unas 9.000 se calcula en situación irregular fijaros son unos números muy reducidos y no obstante comportamientos y actos discriminatorios se sucedieron desde el inicio es decir en cuanto pusimos a andar el foro vimos que la realidad lógicamente se oculta los medios de comunicación les encanta callar esos actos que indicaban que nuestra sociedad no era democrática como lo que sucedía en el aeropuerto de Santiago donde llegaban las personas se las retenían y de vuelta aunque trajeran la carta de invitación aunque trajeran todo y la gente se lo explicabas y no te creía pues decías que eso no puede ser si no no seríamos democráticos ese es el en el magma entonces el trabajo inicial fue luchar ahí entonces como veíamos que había una buena experiencia y que era necesario extenderse a toda Galicia porque nos empezaban a solicitar que fuéramos desde Santiago a Lugo desde Santiago a Coruña desde Santiago a Ourense pues decidimos hacer una convocatoria abierta a toda Galicia en el 2006 y hoy por hoy pues somos más de 60 asociaciones en el foro galego de inmigración en asociaciones de inmigrantes que contribuyen con su digamos con su visión con su aportación con su problemática cotidiana pues lógicamente qué es necesario cambiar qué tiene que cambiar en la ley qué tiene que cambiar en la sociedad para que yo me sienta reconocido como una persona igual en derechos entonces ese trabajo y luego organizaciones que como nosotros nos ocupamos de velar de llevar esos derechos a un rango político a un rango jurídico administrativo que tenga rango de ley es decir como los partidos políticos con nuestra presión con nuestras iniciativas presentándolas en el parlamento en los ayuntamientos etcétera no es decir tenemos por lo tanto una dinámica de presión institucional ayuntamiento subdelegación de gobierno oficina de extranjería de la policía secretaría de la junta universidades parlamento en la que vamos al principio no nos reconocían como porque como no estamos institucionalizados que eso es lo que les fastidia porque no no dependes de ellos para subvenciones ni nada de este tipo entonces les fastidia mucho porque vamos a cañón cuando hay injusticias pues vamos a denunciarlas y punto y nos agrupamos y entonces en ese sentido al principio nos marcaban así pero la insistencia y la fuerza de agruparse y de denunciar permanentemente pues poco a poco pues logramos ser reconocidos como interlocutores ante los problemas que se están dando en Galicia con respecto a pues a los derechos de las personas migrantes ¿no? entonces una fase de presión institucional y otra fase lógicamente de denuncia pública difusión concienciación social participamos lógicamente en todo acto manifestaciones concentraciones que tienen que ver con la recuperación de los derechos que está perdiendo la ciudadanía en general es decir pues la de la Troika están ahí todas las manifestaciones que tienen que ver con las agresiones que estamos experimentando pues se está en la defensa de los servicios públicos pues el foro galego de inmigración estaba en la defensa es decir se ve como una causa común y esa causa común se está viendo que es desde la izquierda porque la que nos está agrediendo lógicamente es una derecha malsana y luego pues esa socialdemocracia timorata que no se atreve a dar la cara por los derechos de forma expresiva bueno comunicados con la prensa lógicamente y luego participación en eventos sociales de relevancia como el foro social galego el primero al estilo del foro de Sao Paulo y al estilo del foro social mundial pues logramos canalizar humildemente con el trabajo colaborativo de muchas asociaciones y colectivos de toda Galicia pues un primer foro social galego en el 2010 pues como una experiencia que desde luego fue muy positiva porque se vio que desde ámbitos aparentemente ideológicos diferentes pues éramos capaces de poner en común algo encima de la mesa que es tenemos que reconstruir el espacio que nos incluya a todos en nuestros derechos en la defensa de lo común y del bien común que es el que estamos perdiendo y luego hay una tarea más que lógicamente se lleva a lo largo de todo el año que es la acción educativa y formativa en la que el tiempo libre de los que podemos pues recorremos institutos llevando talleres de sensibilización videoforums incluso elaboramos material didático y también clases formativas para personas de la administración porque ahí muchas veces es la primera barrera que se encuentra una persona inmigrante cuando llega es la información oficial que se le da y a veces hay un desconocimiento brutal y entonces es el rechazo bueno entonces el proceso participativo elaborativo pues dura todo el año es permanente es continuo las reuniones son mensuales cuando hay problemas se van a ellos se hace una asamblea cada año mañana precisamente es la octava asamblea en Ribeira y lógicamente tendré que estar con ellos en las asambleas se trata una temática en concreto este año va a girar en torno a cuatro derechos que se entienden gravemente vulnerados el derecho a la salud el derecho a un empleo digno el derecho a vivir sin acoso policial y el derecho a la alimentación y el derecho sobre todo a vivir sin acoso policial porque aquí se produjeron a finales del 2012 expulsaron y deportaron primero las detuvieron a unas 20 personas entre Ferrol y Compostela en menos de dos meses o sea un tiempo muy breve personas camerunesas senegalesas y alguna llevaba ya más de dos años aquí es decir muy cerquita de conseguir el arraigo social y los cogieron y los llevaron para Madrid y luego los deportaron entonces tuvimos que hacer un trabajo de presión también ante todos los órganos implicados para que esto se parara y luego entonces viraron hacia otras ciudades como vieron que en Ferrol y Compostela habíamos empezado a movernos se fueron hacia Coruña y entonces en Coruña pues también se produjo lo mismo incluso ahora pues hay una campaña de acosos a los nigerianos pues bastante fuerte entonces también fuimos allí como foro y como organización ya hablo yo como parlamentario de Esquerda Unida pues lógicamente Alternativa Galera de Esquerda está en donde está el conflicto donde están los problemas pues estamos ahí para demostrar que no están solos porque a veces esa la imagen por ejemplo aquí de que está todo hecho es muy difícil para ellos ahora mismo incluso participar políticamente porque tienen unos salarios laborales de sobreexplotación la gran mayoría pues es muy difícil poder integrarse en reuniones entonces están haciendo los domingos como por ejemplo mañana la asamblea del foro pues a paso se hacen los domingos pues para poder dar cabida a todas las personas inmigrantes porque los horarios que tienen de lunes a sábado son totalmente esclavizantes ¿no? que es el capitalismo lo que se nutre ¿no? de nuestra mano de obra entonces en ese contexto estamos el lema de la octava asamblea es rebeldía activa por los derechos sociales hay conciencia hay implicación pero claro hay muchas limitaciones que son pues las propias políticas de la Junta de Galicia machacando el asociacionismo impidiendo que pues todo tipo de ayudas al asociacionismo y dejando en el cajón en un cajón olvidado el plan galego de inmigración hiciéramos participáramos trabajáramos duramente durante dos años en un plan galego de inmigración que cuando estaba el bipartito pues llegamos a presionar y a presentar ahí pero luego llegó la derecha otra vez y quedó olvidado ¿no? y entonces esas son las luchas cotidianas en las que nos estamos moviendo pero no es fácil ya digo no es fácil la crisis hizo que muchas personas perdieran el trabajo algunos lógicamente retornaron como fuera y bueno estamos son momentos muy complicados para el asociacionismo pero hay que estar ahí y nosotros sobre todo los que trabajamos con y damos voz en las instituciones donde ahora ellos mismos no están pero tienen que estar que es lo que decía la ciudadanía activa para que ellos estén ahí también lo que pasa es que hay que cambiar las leyes porque si no puedes ejercer el sufragio activo ni pasivo durante equis tiempo pues no no sientes tampoco a veces esa bueno voy a participar pero para qué si no me dejáis ni siquiera votar ni ser elegido ni entonces eso es el aquí la lucha es esa tenemos que cambiar las leyes que vinieron pues todas de una negatividad tremenda brutal y ahí estamos y nada más aplausos y nada más y nada más ¡Gracias!